Buenas, hoy vamos a abrir BOSK, un juego editado en castellano por Maldito Games de 2 a 4 jugadores, de 30 a 45 minutos de duración y de 13 añitos. Vale, en este juego pues creo que tenemos que ir colocando árboles en nuestro tablerito personal, no, perdón, en el tablero general y haciendo puntuaciones. Vamos a ver, reglamento, abrimos, resumen del juego, preparación, número de jugadores, cómo jugar, primavera, verano, otoño e invierno, la ardilla y fin de ronda. Vale, parece sencillito, ya veremos, a ver. Vale, esto es cómo se monta, mira, tiene cajitas para ir metiendo, me recuerdo, monta una fotosíntesis. Vale, el tablero general, vamos a verlo. Tiene dos caras, no sé si será lo estético o tendrá algo que ver. Tiene dos caras, cómo suena eso. Qué juego más falso. Qué muy falso eso. Bromitas, ¿es igual? Sí, aún así. No, no es igual, no es igual. Ya veremos, a ver, no lo sé, me imagino que los colores tendrán algo que ver. Ya veremos, ¿vale? Estas son las cajitas que hemos visto antes que hay que montar. Vale, vale, vale. Aquí tenemos troquelillo, bolsas. Ah, vale. ¿Algo? Es un contador. Ah, vale. Un contador de la semana. No lo sé. Cuatro, cinco, seis, siete y ocho, no lo sé. No lo sé, no lo sé. Contador de puntos, eso sí, está clarísimo. Por ambas caras. Ah, mira, es para cómo te guste más. Si te gusta más así. O si te gusta más así. Así. Me lío menos. Sí. En el... En el suburbio está así y te lías. ¿Solo en el suburbio? Yo que sí. Y en los castillos del rey loco, vaya locura esa. Vale, troquelillo, tenemos seis planchas de troquel, vamos a ver. Los puntos. ¿Puntitos? No lo sé. Ardillitas. Qué monos. Te juro, es que es precioso también. Punto de juego de inicio. Porque últimamente se hagan juegos tan bonitos. Arbolitos. Arbolitos, que montaremos, que hemos visto antes. Cómo se montaban. Más arbolitos. Es gordo el troquel, eh. Mira qué gordo es. Pues te pegas con la esquina a la cabeza y le haces... Más arbolito, ya te digo. Así en modo hacha el... Y otro arbolito. Y ya nos queda ver la madera. Vamos a ver. Vale. Cuatro tipos de árboles. Que no tengo ni idea de cuáles son, ¿vale? El árbol amarillo es un... ¿Esto es un acer? Es que son las hojas. Son las hojas de la hoja. Esa de Canadá, ¿cómo se llama? La hoja esa de la bandera canadiense. Ah. Y el nombre no me vuelva. Estos son los cuatro tipos que tenemos. No hay ninguno que se parezca a la hoja de marihuana, así que no hay ninguno que hacer. Vale. Un montón de... De hojas de cada color. Y aquí tenemos, pues... Ardillas. Cuatro ardillitas. Y una casita. Yo lo veo más como una flecha. Ah, claro. Para el tablerito este. Claro. Claro. Ah. Bueno, pues ya está. Esto es todo lo que trae Bosch. Ya veremos a ver qué tal. Muchas gracias por ver el vídeo y un saludo. Adiós. Adiós. Me voy a montar ya. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta porque eso me ayuda mucho. Y si te gusta el canal, suscríbete para que puedas estar al día de todos los vídeos que voy subiendo. Adiós. Y si te gusta el canal.